¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a cosechar los higos negros. Acá tenemos una planta de higos de aproximadamente cuatro años de vida. En estos momentos nos encontramos en el mes de marzo y la temperatura ya está empezando a descender. Estamos pasando de verano a otoño, por lo que en estos meses es cuando se produce la fructificación. Por eso vemos que este árbol se encuentra prácticamente lleno de frutos higos en diferente estado. ¿Cómo reconocemos si un higo se encuentra maduro? En primer lugar por el color. Los higos en desarrollo tienen colores verdes, a diferencia del maduro que ya está de un color medio morado oscuro. Y otro es por la consistencia. Los higos en desarrollo son duros. En cambio, mientras más maduro está, es mucho más suave al tacto. Prácticamente se aplasta. Acá tenemos dos higos que ya están prácticamente listos para la cosecha y vamos a cosecharlos. Lo único que se hace es girar con cuidado el fruto para evitar que se dañe. Y acá tenemos nuestro higo cosechado. Acá tenemos otro higo. Vamos a cosecharlo girando el fruto con cuidado. Ya está. ¿Qué pasa si lo arrancamos de golpe? Se puede deshacer el fruto, ya que es bien sencillo y delicado. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.